...responder a Siria por su presunto ataque con armas químicas que dejó en menos de 40 muertos. Trump calificó como atroz este ataque donde murieron niños y mujeres en un barrio de Damasco que controlaban los rebeldes y aseguró que todas las opciones, incluso una respuesta militar, están sobre la mesa. Siria niega cualquier responsabilidad y Rusia asegura que sus militares no encontraron rastros de agentes químicos en el lugar donde se denunció el ataque. Al regresar en Noticias Telemundo.